El libro del profeta Isaías Porque yo el Señor soy tu Dios El que te sostengo de la mano derecha y te digo No temas, yo vengo en tu ayuda Tú eres un gusano, Jacob Es una lombriz, Israel Pero no temas, yo vengo en tu ayuda Oráculo del Señor Y tu Redentor es el Santo de Israel Yo te convertiré en una trilladora afilada nueva de doble filo Trillarás las montañas y las pulverizarás Y dejarás las colinas como rastrojo Las aventarás y el viento se las llevará Y las dispersará la tormenta Y tú te alegrarás en el Señor Te gloriarás en el Santo de Israel Los pobres y los indigentes buscan agua en vano Su lengua está reseca por la sed Pero yo el Señor les responderé Yo, el Dios de Israel No los abandonaré Haré brotar ríos en las cumbres desiertas Y manantiales en medio de los valles Convertiré el desierto en estanques Y la tierra árida en vertientes de agua Pondré en el desierto cedros, acacias Mirtos y olivos silvestres Plantaré en la estepa cipreses Junto con olmos y pinos Para que ellos vean y reconozcan Para que reflexionen y comprendan de una vez Que la mano del Señor ha hecho esto Que el Santo de Israel lo ha creado El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre y jamás El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Que todas tus criaturas te den gracias, Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Explicando tus proezas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad En aquel tiempo dijo Jesús a la gente En verdad os digo Que entre los nacidos de mujer No ha surgido uno mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos ha padecido violencia Y los violentos se apoderan de él Todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan Y si queréis admitirlo Él es Elías el que iba a venir El que tenga oídos, escuche